Inmediatamente se les da la ayuda necesaria con una ración, que es la ración que normalmente manejamos en el Ministerio de Agricultura, que es una ración de 30 libras de frijol, 30 libras de maíz, 30 libras de harina nishtamalizada, 8 kilos de avena mosh y 24 unidades de atol fortificado. Estas son las acciones que implementa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA en respuesta al daño que las lluvias de los últimos días han ocasionado a los cultivos. Mario Méndez, titular de la cartera agrícola, mencionó que se están realizando los monitoreos en los departamentos de Huehuetenango e Izabal. Asimismo, explicó que hasta el momento el MAGA asiste con raciones de alimentos a 160 familias de las referidas jurisdicciones. Tenemos actualmente en el programa de asistencia alimentaria 45 mil 969 raciones que se pudieran distribuir en cualquier momento y en el programa de alimentos por acciones 14 mil 380 raciones en bodega. Para DCATV, reportó Ricardo Castro.